Música Música Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra que me quieran, pero ninguno me importa, solo que se libera mi corazón, me ha elegido, y llorando que me he venido, la ruta mucho ha sufrido, ahora quiere seguirlo. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, no olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, no olvidarte no puedo. Música Música Javi Verde Italia, 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 que los cumpla feliz, que la vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10. Música Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, y que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, y que estás cumpliendo a Dios, que Dios te regale vida. Música ¡Música Que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que el dominio. tiene que cuidar, que a mi padre de toda la vida le faltará. Y a los cumple feliz, muy feliz, besamos todos en esta reunión. Nosotros les dedicamos aquí a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que encuentran muchos más, que en la Virgen te cuide, que te cuido bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones. El aplauso para Sophie, por favor. Y en este momento especial pido que se acerquen los papitos, que el abrazo le den un beso, ya que todo esto es gracias a ellos. Siempre será la niña de la casa. Yo creo que a todos los hombres les dejan ser lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran vender un niño. y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. ¡Eres mi niña bonita! Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Y un rato te voy a querer, si un día se casan mi niña. El tío de blanco era miño. Y acordaré que soñaba con quien le cerrará a un niño. Y le pido al señor de gran poder. El hombre que besa la nieve. Yo se po siempre queren. El aplauso para Sophie, por favor Y se llaman de canciones bonitas esta canción Para estas 15 primaveras, si dice así El aplauso muy bonito para ella, que se escuche Será el tal vez tu día más Deseado, una ilusión, el sueño más amado Te sentirás solo que no eres niña Y en este día vivirás de prestar Estrenarás tu juventud con ella Y te darás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y en este día vivirás de brisa ¡Los con las palmitas! 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y la vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y la vida entera por vivir Y el aplauso para Sofía que se escuche bien bonito Y bueno, no podemos seguir sin antes de escuchar las palabritas de Sofía Sofía, tus palabras Otra vez Los papás Los papás van a decir algo La mamá, el papá El niño No puede hablar No puede hablar Tiene un no en la garganta Y Hija, esto es un detallito De la gente De la fruta Sabes que te amaba mucho ¡Bravo! Eso, pero que se siente el aplauso bien duro A ver, por allá el aplausito Tú puedes tomar asiento si eres tan amable Vamos a ir con este hermoso veneno para ti Solo es una cosa Tengo algo que decir Pero no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Saber, soy la cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso en el sol Saber, soy la cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente de ti cuando te conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que si a ti yo muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y seguimos de canciones bonitas, esta canción muy bonita para que los papás sigan y me abracen con mucho cariño. Y los abuelitos y los padrinos y los tíos también. Música Y el aplauso que se escuche. Música Y el aplauso de bonita que se escuche. Música 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 Sofía, 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 es el nombre que te llevo. Listo, Sofía, en eso hay que por favor. Quiero que estés muy pendiente al mariachi y el siguiente pasito te lo vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros. Listo. No vivo, no vivo. Y uno, dos, tres, mariachi. Sí te lo aprendiste. Esa cara le dice que sí se lo aprendió. Y un aplauso para Sofía, por favor. Tú que ahora vienes a bailar con nosotros. Tranquila que no vienes sola. Me vas a sacar cuatro amigas que también vienen a bailar. Estaban las amigas. Eso, ven para acá. Una. Dos, tres. Venga para acá, venga para acá. Y cuatro. El aplauso para ellas. Eso, pasan adelante, por favor. Pasan adelante. Sofía, en este momento me vas a elegir uno de esos mariachis para bailar. El que tú quieras. Bueno, ya está vacunado, despedido. El que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras. El que quieras, el que quieras. El que quieras, el que quieras. Eso, viene su amigo. Y acá, uno de ustedes me va a elegir un mariachi para bailar. La última que me elija mariachi tiene penitencia aquí en la mitad. A la una, a las dos, y a las tres. Eso, ahí sí corre, ¿no? Pero para barralos ahí sí. Me van a sujetar al mariachi de la cintura por del transgreso. Eso, sí. Móvenlo sin tu vida y móvenlo sin tu vida. Y un, dos, tres, cuatro. Seguro dentro de la fiesta, está la llama, bebé, le enseñan la bicera. Está en el sur, está, se rucha, se rucha, se rucha. Está en el sur, está, se rucha, se rucha, se rucha. Porque su leque la clava, clava. Clac, 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 clac. ¿Tú eres un armintero? ¡Ay, no! ¿Tú eres un armintero? ¡Ay, no! ¿Tú eres un armintero? Eso, se lo aprendieron, porque adelante bien ustedes ahora. Venga, muerto. Mirando el mariachi a los ojos, por favor, con las manos en la cintura. Y van a imitar a lo que haga el mariachi. La que lo haga mejor se queda con un mariachi. Y la que lo haga peor, la vamos a volvetear entre todos. ¿Listo? Y un, dos, tres, mariachi. Que lo baila el perro. 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 Ba, 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 ba. Y en la de mis días, en el noches, como de lo que me desperdí en mis sueños, se contempla. Y te digo. ¡Ooooh! Y en la de mis días, en el noches, como de lo que me desperdí en mis sueños, se contempla. Y te digo. ¡Ooooh! Y yo te digo. ¡Ay! Y donde están las personas que se sienten orgullosas de esta familia y los que tienen la mamá más hermosa del mundo, vamos a bailar, bueno te hacemos entrega con todo el cariño del mundo, para ti con todo el amor, somos el mariachi, junio y primera clase, me encanta ver si vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, de esta manera se despide el mariachi, que siga pasando, bueno Dios los bendiga y chao chao, un aplauso para el mariachi por favor. Torta, 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 no mentiras, listo, vamos con la ñapita, no va porque lo dijo él, listo, vamos con una última canción que tú quisieras escuchar en esta noche, puede ser, hermoso cariño, los caminos de la vida, le hace falta un beso, un poquito de Jesse Uribe, no, ok, maté con las ganas, le hace falta un beso, dulce pecado, si nos dejan te amaré toda la vida. A ver, una bonita canción que es ese. Cuando te perdí, sentí un dolor, sentí a mi lado, no creí que pudieras sobrevivir. No, mentiras, mentiras. Esa era una bonita canción que deseen escuchar, ahora se van a la quinceañera. ¿Cómo que le van a dedicar a eso? A ver, una bonita canción que tú deseen escuchar, ¿sí? De pronto el camino de la vida, vieja mi querida. Los Caminos de la vida, la canción de la familia. Vamos con esa bonita canción, de la quinceañera para toda la familia porque lo saben. Esto es la bonita canción, de la quinceañera para toda la familia. ¡Vamos! Y el aplauso para a la quinceañera que se pone. ¡Vamos! Y el aplauso para la quinceañera que se pone. Mientras sus manos te quiero a la instancia De llegar a los años juveniles Los que con los amigos del colegio Y el enlace define sus perfiles Y empieza el corazón de frente a cultivar un sueño Y luego cuando somos dos Le echamos con un ideal Por el mamá salido de amor Refugio que se llama cariño pesado Sontre el agua del camino Puyo, brina, boquero, negros con la fe y la esperanza Respeta de la unión que Dios bendijo Alegre a la locura y con su presencia Quien se quiere más Sigo a los hijos Son la prolongación De leches de gracia Respuesta con los puertos Y tres velos Para que no les falte Nunca en nada Para que cuando crezca Lleguen lejos Y pueden alcanzar Su felicidad tan anhelada Me vuelvo cuando ellos se vayan Algo en los sueños sin adiós En frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso amor mío que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vez que estés conmigo Y el abrazo es bonito que se escuche Y así se despide el mariachi Que sean de los felices 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 Y así se despide el mariachi Y así se despide el mariachi Y así se despide el mariachi Que sean de los felices Que sean de los felices Gracias.